Un año en la comisión dictaminadora Diputado Río Rivera, ¿habrá noticias o se van a posponer los dictámenes? Bueno mira, yo espero que por el tiempo que corresponda Pues no vaya a haber ninguna dilación más Que ya se concluya la discusión y sea aprobado para que posteriormente pase a la comisión que el servidor preside Que es la de responsabilidades Para mandar llamar a cada una de las personas que traen propuesta de sanción En esta revisión excepcional Y se dé inicio ya formalmente el procedimiento sancionador o de responsabilidades En donde además pues de mandarlos notificar de que existe la acusación Pues se les habrá de dar un plazo para que contesten y presenten pruebas Así como para que leguen lo correspondiente Nosotros valoremos las pruebas y en fechas posteriores estemos pues ya en actitudes de que la resolución correspondiente Y recordar que lo que corresponde a las cuentas públicas 2015 Estamos ya por sacar los primeros dictámenes Estamos tardando muy poco tiempo pero hemos trabajado de manera ardua y muy responsable Incluso en fines de semana, en los periodos vacacionales Todo con la intención pues de darle la atención suficiente y necesaria a los expedientes Y que podamos pues nosotros valorar lo correspondiente Y que finalmente derive en que a quien haya cometido conductas inadecuadas se le sancione ¿Hasta cuándo se tiene como límite? El día de hoy es la fecha límite para que pueda aprobarse este dictamen Y pase a la comisión de responsabilidades Por tanto yo creo y espero que así sea El día de hoy ya se concluya la discusión Y se someta a la votación Y se ha remitido ya a la comisión de responsabilidades En otro tema, los jóvenes que van a por primera vez a realizar su sufragio ¿Qué esperaría de ellos? Bueno mira, creo que parte de la educación cívica que todos debemos de tener Pues es ejercer los derechos políticos o electorales como en este caso Invitarlos a que no se desalimen A que observen de manera muy directa el proceso electoral Y que además de eso vayan y que emitan el sufragio ya por aquellas fechas de julio del 2018 Pero algo importante es eso En que se inmiscuyan, en que se involucren, en que participen de las diferentes formas Para que puedan pues vivir este proceso electoral Que es de todas y de todos los ciudadanos a nivel nacional Los que vivimos y que somos pues partícipes en toda la República Mexicana Para que podamos decidir de manera directa Quienes queremos que administren los recursos públicos Y quienes estarán decidiendo pues los destinos de nuestro Estado Mexicano Y por supuesto del Estado de Colima ¿Se consideraría usted un ejemplo para los jóvenes? Ah, definitivamente creo que esa es una respuesta Que solamente las terceras personas podrían emitir En lo particular yo únicamente trato De hacer un trabajo de manera concreta De manera responsable, entregada y sin dilación Es decir, todos los días estamos en la calle Visitando a las familias que nos llaman A las familias que nos contactan, escuchándonos Y de ahí vamos a gestionar las soluciones A los planteamientos que nos formulan Y además de eso pues aquí en el que ser legislativo Además de analizar las problemáticas que existen Pues tratamos de llevarlas aquí a la temática legislativa Que existan disposiciones legales vigentes Pero que sean aplicables No únicamente disposiciones pues Que quedan vigentes Pero que finalmente no hay la probabilidad O la posibilidad real de que sean aplicadas En eso seguiremos trabajando Seguiremos pues escuchando a las familias Seguiremos generando iniciativas Gestionando Las soluciones a los problemas que nos plantean Nos queda pues menos de un año Y no vamos a desperdiciar el tiempo No lo hemos desperdiciado durante ya Poco más de dos años Y no lo haremos en el tiempo que nos resta Gracias diputado